Ella tiene primaveras en el alma, me cuida y me salva con su amor. Ella tiene una mirada que me calma de un beso para cualquier dolor. Me hace bien el tiempo y el sol, y es porque con él estoy. Nada más, cada día quiero ser lo que soy. Soy el amor de su vida. Y ella le dé mi corazón. Soy el amor de su vida. Soy el amor de su vida. El amor de su vida. Es 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 el amor de su vida.